Padre Dios, buen y misericordioso, en esta bendita tarde, Señor, estamos aquí presentes. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras súplicas, Padre Dios. Invocamos en este momento para que seas tú nuestra salvación, ya que nuestras autoridades no nos escuchan al pedirles de favor de que nos ayude. Solamente tú, mi Dios, buen y misericordioso, puedes hacer este gran milagro. Haz que llueva, haz que escuchen nuestras autoridades para que nuestro problema se resuelva. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Mira, tú ahorita dices, si no nos quitamos, se va a tener que usar. Hay menores de edad. Yo sé, yo soy compañeros que ustedes tienen un trabajo, pero sinceramente somos más de 10 mil habitantes que podemos quedarnos sin agua. Estamos aquí peleando por nuestro sustento y por nuestra vida. Lo único que pedimos es que lo apague. No pedimos nada. Y creanlo. De verdad.